hola hola bienvenidos a mi cocina el día de hoy les traigo una espectacular receta rica deliciosa fácil de preparar y son unos espectaculares esponjados o también llamados quimbolitos receta típica de nuestro país colombia en especial del pacífico colombiano también es una receta que la hacen en ecuador entonces esta receta es espectacular muy deliciosa y para esta preparación tenemos 250 gramos de harina de maíz blanco también lo preparan con harina de trigo pero yo lo hago con harina de maíz blanco 250 gramos de mantequilla 150 gramos de queso 4 huevos uvas pasas aguardiente tenemos polvo de hornear y 125 gramos de azúcar tenemos por aquí hojas de bijao también se le conocen como hojas de achira también se pueden hacer en hojas de maíz o ameros también conocidos entonces por aquí tenemos las hojas de esta manera ya las hemos asado entonces vamos a preparar esta espectacular receta acompáñenme muy bien por aquí ya tenemos nuestro recipiente listo vamos a empezar a poner la mantequilla y el azúcar y lo vamos a batir con una batidora eléctrica o batidora de varillas como es conocida hasta cremar el azúcar con la mantequilla muy bien empezamos poniendo nuestro azúcar y vamos a poner nuestra mantequilla y la vamos a cremar que es con la batidora hasta que nos quede bien blanca la mantequilla entonces vamos a proceder a hacer esta espectacular preparación muy bien en este punto ya hemos blanqueado nuestra mantequilla con el azúcar entonces vamos a proceder a poner los huevos uno a uno y vamos poniendo la harina poco a poco sin dejar de batir y y y y y y y y Muy bien, en este punto ya hemos batido nuestros huevos con la harina, nos tienes que quedar una mezcla así de esta manera, entonces vamos a proceder a poner nuestro queso, lo vamos a rayar, lo vamos a apretar con la mano, entonces procedemos a apretar nuestro queso y lo vamos a desmigajar en nuestra preparación y procedemos a agregar el resto de ingredientes. Muy bien, por aquí ya hemos incorporado nuestro queso, entonces vamos a proceder a poner nuestro aguardiente y procedemos a batir, esto le va a un espectacular sabor el aguardiente, entonces batimos con nuestra cucharita, damos vuelta, la mezcla tiene que quedar así, entonces batimos, agregamos el polvo de hornear y seguimos batiendo. Muy bien, en este punto ya hemos batido, nos tiene que quedar una mezcla así para poder empacarlos, entonces vamos a poner unas uvas pasas y vamos a revolver para que nos queden bien nuestros esponjados o mantecados o también conocidos quimbolitos, entonces revolvemos de esta manera y nos procedemos a empacarlos, muy bien, vamos a proceder a empacarlos, abrimos la hojita de esta manera, ponemos la mezcla, la cantidad que ustedes quieran, la tratan de aplanar un poquito y si quieren poner más uvas pasas lo hacen y ellos siempre van a quedar así, de esta forma, que se nos tengan que ver de esta manera, entonces procedemos. Muy bien, por aquí ya hemos terminado de empacar nuestros esponjados, hemos empacado unos de la forma tradicional, como se hacen y otros de esta forma, como un envueltico, entonces hemos puesto estos así y estos de la forma tradicional, entonces vamos a proceder a ponerlos en nuestra vaporera y luego damos terminación a esta espectacular receta. De estos 250 gramos de harina de maíz nos han salido nueve quimbolitos o nueve esponjados, entonces vamos a llevarlos a la vaporera. Muy bien, por aquí ya tenemos lista nuestra vaporera, ya está caliente el agua, entonces vamos a proceder a poner nuestros esponjados o quimbolitos, de esta manera vamos a organizarlos y como les decía, vamos a llevarlos por cocción por lo menos de 50 minutos a una hora, entonces procedemos a organizarlos y así tendremos unos esponjados deliciosos. Muy bien, mis queridos amigos, por aquí ya hemos sacado nuestros esponjados o quimbolitos o mantecados, se nos han llevado alrededor de cocción de unos 50 minutos y este es el resultado espectacular, se ven deliciosos, se ven hermosos, vamos a proceder a probar uno a ver qué tal nos quedaron. Muy bien, vamos a proceder a probar esta delicia típica del Pacífico Colombiano de nuestra amada Colombia, entonces procedemos por aquí a destapar uno de nuestros quimbolitos o mantecados, esto es espectacular, se ven hermosos. Bien, por aquí vamos a poner un poquito de mermelada de mora, esto es espectacular. Y bien, mis queridos amigos, hemos terminado la preparación del día de hoy, nuestros espectaculares quimbolitos o esponjados, espero les haya gustado esta receta, suscríbanse, danle like, compartan, activen la campanita y cuéntenme si alguna vez han preparado esta deliciosa y espectacular receta. Nos vemos pronto en una preparación nueva de nuestro canal Sazón con Sabor. Chau, chau.